¡Arriba! ¡Oh, buena! ¡De nuevo! ¡Ve lento, papá! ¡Se lo encargo! ¡Tira, tira, tira! ¡Bueno! ¡No le pegaste nada, Lorro, Lorro! ¡Oh, que bien! Bienvenido nuevamente a nuestro canal en esta ocasión andamos con nuestros perros Beagle nuestros perros Beagle y la Taira, la dejamos en la casa hoy tenemos de baja dos perros que son la Taira y la Sofía que la Taira no la trajimos por la dificultad de este terreno y la Sofía estaba en celo así que no la pudimos traer y la dejamos en la casa lamentablemente como ya muchos saben este año vamos a comenzar sin una de nuestras perras que sería la Nela, lamentablemente falleció tenía una enfermedad del corazón y por su avanzada edad no pudimos hacer mucho en realidad el veterinario hizo todo lo que pudo pero lamentablemente ya partió y bueno creo que lo estuvieron viendo igual en unos videos que estuve subiendo pero de todas maneras hoy nos vinimos a cazar acá, comenzamos algo amargo la temporada pero nada, hoy es como 8 o 9 de abril, de verdad que no tengo idea de la fecha que es, pero estamos en abril comenzamos la temporada con los perros nos vinimos a esta zona y vamos a ver que hacemos el día de hoy esperemos que sea una cacería entretenida porque andamos con los perros para sacar a los conejos de las moras y con escopetas para terminar el acto de cazar así que vamos a comenzar con esta cacería espero que apoyen con su me gusta y comentario ya que eso nos ayuda bastante y comenzamos con el video no ha pasado, no para arriba esta de esta mancha aquí ya quedo ya ya el año pasado el año pasado el año pasado llegaba hasta allí ¿quién? oye Mario no, pero es que estaba esperando la huerta lógica del conejo no, no, no el año pasado llegaba hasta allí ahora llega hasta ahora aquí no anduvimos el año pasado me cansé no, es que la altura me molesta chico no, no desconnecto pyrulita, pyrulita, pyrulita aquí 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 ¡Se metió la pilula! ¡Se metió la pilula! ¡Se metió la pilula! ¡Ay! ¡Fuiting! ¡Se metió la pilulita! ¡Fuiting! ¡Ya, ya, ya. ¡Ahí está el conejo! ¡Ahí está el conejo! ¡Está en esta papá! ¡Está en esta! ¡En esta está! ¡El conejo! ¡El conejo cabro! ¡Ahí va para la esquina! ¡Ay no! ¡Ahí sí! ¡Aquí ya! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Pígalo! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Aquí ya! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Actuado! ¡Aquí viene! ¡Toma! ¡Cave! 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 ¡Párate de puente ya mejor! ¡Vamos a abrir la perra chica! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡¿Pero?! ¡Sí! ¡Lo estábamos esperando! ¡Tuba, tuba, tuba, tuba! ¡Mostro, esa era el perro mío! ¡Tuma, tuba, tuba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mostro, pa' acá Guille! ¡Mostro, pa' acá Guille! ¡Tuma, toma, toma! Toma, toma, muéstalo pa'ca, Guille Venga, venga pa'ca Venga ¿Viste, te faltó, blanco? Faltó recién este ¿Cómo te hizo? Dicen que fue allá, no me acuerdo yo ¿Y aquí fue a comprar un rifle? ¿Aquí? Es un auto blanco, ¿no? Y la cara que anda pa' yendo Te sacó recién, blanco, blanco ¡Oiga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Oh! Aquí abajo empiezan los locados A ver si No, se muere, puede ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Anímelo, papá! ¡Anímelo, papá! ¡Oh! ¡Ahí sin caberda! ¡Oh! ¡Ahí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Aquí, corre, para atrás! ¡Corre, para atrás! ¡Ah! ¡Va para abajo ahí! ¡Oh! 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 ¡Ahí de verdad lo pescó! ¡Ahí de verdad lo pescó! ¿Va esa? ¿Está bueno o no? Sí Lo pescó, lo pescó, lo pescó ¿Cuál lo pescó? ¡Los pescó, lo pescó! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué Itá! ¡Los pescaron, lo pescaron! ¡Vítólo! ¡Pítólo, pítólo! ¡Vítólo! ¡No era nada mismo! ¡Víratelo! ¡Víratelo para allá! ¡Otro más! ¡Otro más suelo! ¡Otro más suelo! ¿Qué te pasó? ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Ahí está! ¡Está de ajo tuyo el conejo! ¡Está de ajo aquí el conejo! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Mira, los mata, hombre! ¡Está de ajo tuyo aquí! ¡Ven a faltar! La cacería era gente un poquito mentirosa que habían conejos de maría como tres conejos pero habían conejos Teníamos a Juan Eseñique que iba a disparar que está serio porque no quiere hablar Mira, aquí, aquí sale, para cogerlo de los dos lados ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí anda otro! ¡Aquí anda otro rayo! ¡Papá vaya con el otro para arriba usted nomás! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Oh, buena! ¡Ahí va! ¡Sale! ¡No estábana los cagos! ¡Mira un día adelante! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, buenazo! parece que cayó otro conejo por ahí mira la perra como mira esa ahí viene, ahí viene, va a salir para allá ponte más allá, ponte más allá de nuevo el mismo tiro loco menos más lo esperamos ahí cayó el segundo segundo llevamos varios más el segundo ahí mismo bastante conejo por ahora nos ha ido bastante bien vamos a seguir así un rato y esperemos que podamos atrapar un par más se nota que es primera cacería porque los perros andan algo lento pero de todas maneras hemos pillado un par de conejos y bueno vamos a seguir y aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo mucha gente del extranjero eso nos hace muy contentos porque de verdad que hemos llegado a bastante gente entonces nos llegan comentarios de todos lados así que muchas gracias a todos vamos a continuar con este video, recuerden que mi nombre es Sebastián todos mis contactos los tienen acá en pantalla si es que necesitan cualquier cosa de lo que utilizamos en nuestros videos así que vamos a continuar con esta cacería y esperemos que siga siendo productiva oye seguimos un poco camarones oye 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 o o ¿Quién se metió aquí? ¿Bele de vuelta pa´ arriba? Métase pa´ abajo Para allá, por ahí, ahí viene, ahí viene, para acá. Pescaron uno aquí. Ah, lo pescó. Ese que está más abajo lo agarró primero. Ese medio blanco lo pescó, ese. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Quédate ahí nomás aquí. Quédate ahí nomás. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. Venga, ahí va. Venga, venga. Llamen los perros, papá. Ahí va, ahí va. Ahí va el conejo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Aquí viene esta esquina. Tiene que ser otro, oye. Tiene que ser otro, sí o no? Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí está. Ahí va, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yeah, otra vez más de nuevo. De la cacería hoy día, ¿qué opinas? Sí, pero, ¿sabes qué? Yo no tengo catalogado como... Tírese unas payitas. ¡Una fallita! ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo de Chile! O una vela de helado ¡Va pa allá! ¿Lorealos si pasan en el cerco ya? ¡Paso en el cerco ya! ¡Uuuu! Alcanzó a pasarsele Fíjate si sale ahí abajo No si allí tienen fuerza ¿A dónde tiró? ¡Qué mal el tiró! ¡Vamos a ir más! ¡Nos apostaron ese! ¡Vamos todos! ¡Acao! 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 ¡Chitaro! Eh, Chitaro, por ahí las mata, oye. No, no les dieron nada. No estamos en temporada, ¿cierto? No, no se matan las perdiciones todavía. Aquí estoy arreglando mi cuchillón porque me tocó la mala, me robaron el oso. No, arreglando el cuchillón porque se robaron el oso. Enfócame en la casa. Aquí estoy arreglando mi cuchillón porque me tocó la mala, me robaron el oso, pero bueno, que se lo lleno. Con algo, el que tiene menos plata, el que tiene más plata pierde, y el que no tiene nada, no pierde nada. ¡Ahí estamos! ¡Acao! ¡Ya! ¡Caigan, no chagotan más! Allí pasó un conejo, mentí, corre. Se lo vi. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Tira, tira, tira! ¡Está grandote! ¡Ya! 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 Tío, pelado que nos hace estas tonteras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven acá, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero unas palabras! Sí, pues diga. Díganme unas palabras. Me estoy recién integrando yo al grupo acá de cacería, digamos. ¿Qué voy a decir yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eja! ¡Ay! el culo, el culo, el culo vamos, vamos, el otro tíralo, tíralo bueno bueno ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el chico, ahí va mira como se metió allí oye, lo merece el conejo aquí mira loco ese está grande el muérselo de nuevo ahí se está ahí cayó, ahí cayó tercero de la tarde allá va, mira chileno, tíralo, chileno oh, lo dio vuelta mira, quedó patas para arriba loco oye, con ese llega la sisi oiga ahí va, ahí va ahí va, ahí va no dio vuelta ay como tan violento, papá qué le pasó no, 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 es que anda con una gente muy violenta muy violenta, pero bueno lo trajo a tirar sobre la misma está buenazo aquí está el Juan se sigue matando un conejo grande bueno no, cortó para abajo ahí viene, viene, viene no, pasó para abajo, loco tíralo ahí, tíralo aquí no le pegaste nada, Loro, Loro oh, cayó no le pegaste nada, Loro, Loro no le pegaste nada, Loro, Loro no le pegaste nada, Loro, Loro oh, cayó ven su conejo dale, con dos tiros este sí ya buena ay, ay, ya nada más pongas ahí con los dos conejos dale ay, ay, ay ya comino siempre comino haciendo sus tonteras por aquí ya terminando la cacería nos vamos a ir a almorzar, hola cabro, ¿cómo vieron la cacería? bueno ¿no estás harto aquí? a ver cómo es la mochila joder qué buena mochila, ¿cuántos conejos para eso? unos 20 la mochila cargada mía, llena ahí y estos dos que traigo en la mano no me cayeron más a quién le cayeron otro poco parece a mi pie no, eso me cayeron el otro día hay bastante 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 gordito voy a tener que hacer más ejercicio más ejercicio jajajaja mira ahí viene, viene, ponle, ponle dale 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 ay ay vamos para acá yo si los perros te cuidaba que es chavis se encargo no no oye ¿cuánto me salió? ¿dónde está? ¿desconocía? el carbón todo el pan que alcanzó ¿desconocía? bueno bueno después de terminar la faena estamos preparando para almorzar algo poco no más algo poco aquí estamos medio espasaditos en kilos parece allá está el cocinero Don Chef trajimos Don Chef para pelar los tomates que pueden pegar un ojo no importa vamos a comer igual oiga pero sabe que era falta de carbón no falta de carbón estamos aquí dígale me invitaron de nuevo dígale para el hablamiento para salsa y bueno oye Wilky ¿cómo se llama el rifle que tiene este cabrón? jajajaja todavía está con el rifle bueno aquí lo estamos preparando para almorzar algo poco así es para para no andar con hambre que sea le da hambre a mí no oiga Don Gaby ¿sabes nada? salió un conejo y la venga 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 haciendo el kit de la venga para allá y la venga y se levanta y el conejo y la venga un choque y la venga por qué No nos mataron nada da, vean un ave que está gracias a la Sra destripando los conejos y la venga mientras todos comen me explotaron con los conejos p vielleicht o nadie sabe de qué achat que La cacería ya terminó, ya comimos, ya almorzamos Acá ya tienen los conejos listos Los vendimos al tiro a la señora, hicimos negocio al tiro Así que por aquí nos vamos a ir despidiendo Todo lo que hice para acá para que la gente los vea Esperemos que haya sido un video entretenido, que les haya gustado Dejen su me gusta, su comentario Mi papá ha sido una vuelta en moto, acá estamos con los dueños de este fondo Con Chileno también, que nos acompañó Con los dueños de casa El Guille también, que nos hizo la invitación Así que nada, nos iremos despidiendo Próximamente esperemos estar acá nuevamente Y obviamente también le damos la gracia a todos por participar A todos por ver Y esta sería la cacería del día de hoy ¿Qué le pareció acá? Bueno, usted llegó a la tarde al almuerzo Ya no importa Los tengo ahí nomás, déjale a usted que dices El Guille, bueno el Seba no le avisamos Pero bueno, para la otra será El Guille por la primera vez Exactamente Pero ustedes quedan invitados para la vendimia De la uva negra ¿Y cuándo eso? No, pero si no Ahí le vamos a avisar Vaya Pero si te ponemos con bigote, estamos invitados ¿Y Guille, tú has algo que decir? No, nada Y cuando yo venga nomás para acá Ahí vamos Llegando el agüita nomás a los camarones Nos vemos en la próxima cacería Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Guille, mi conejo Chao Vamos, vamos, vamos Uy, sal los dos Usted se tiene que agarrar aquí ya Ya No saquen los gorros ¿Por qué? Aquí No saquen los gorros Ya ahí No se tiene que soltar de aquí Ya está Espérate, espérate Ya vamos No saquen los gorros No saquen los gorros No saquen los gorros D 밖에 свои brazos No, esa es laitate Crajake Tu vas security bir Si Ah Oh Oh Guay Oh Jesus No Sí No 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 ¡Va! ¡Yo! ¡Oy! ¡No te vas a ir! ¡Sacai la cámara! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza como si! ¡Sacai la cámara! ¡Sacai la cámara! ¡Sacai la cámara! ¿Cómo tú nos pasaste un avión? ¿Una vuelta poca, no? ¿Una vuelta poca? ¿También anda un avión o no? ¿Una vuelta poca, no? ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, la cámara me la salvó No, 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 y nada más el motorela Ya ve que salía disparado por un lado Mira que onda no es Este cabrón no me gustó nada mucho, es muy loco ¿Quién me mandó a meterme chavo y a poner mi gorrito? ¡Ay, qué pasó!